Bueno, qué placer y qué honor poder entrevistar a este compañero, amigo también, y que bueno, que me alegro mucho de su triunfo y quería felicitarlo hoy en persona, aunque no es mucho de hablar, es más, siempre de grabar, está detrás de la cámara con su música, y es que los artistas son así, y bueno, pues hoy me alegra muchísimo poder entrevistar a Pío, Pío Valle, que es el nombre artístico de, bueno, de como tu música, de como DJ, ¿no Pío? Bueno, pues muchas gracias por dejarme que te entreviste en primer lugar. Pues muchas gracias a ti por entrevistarme. Bueno, la verdad es que tú llevas muchísimos años trabajando, has hecho reportaje en el mundo entero, porque ha estado hasta en Rusia, en muchos sitios, y que bueno, pues se mantiene siempre igual, que parece que no han pasado los años, con todo lo que tienes que contar de tu vida profesional, ¿no Pío? Bueno, sí, la verdad que como cámara ya llevo 25 años, y he tenido la suerte de trabajar por casi todo el mundo, y de subirme a los escenarios con muchísimos grandes artistas, son cosas que me han enseñado mi trabajo, que me encantan, la verdad. Pero también la música siempre te ha llamado, y siempre pues has compuesto, y hoy por hoy ya eres un referente, te llaman de todos los sitios, entras en certamen que entran muy pocos, y además de hecho, ahora vamos a hablar de un tema, que me gustaría pues darlo también a conocer, y que es muy importante destacar a los DJs de hoy por hoy, que hay algunos que cobran, yo que sé, millonadas, y que están muy bien cotizados, y es muy bonito como se combina esta música, estamos en otra generación, y hay que hablar de ello, ¿no? ¿Cómo ha sido toda esta trayectoria tío? Bueno, yo realmente empecé a producir música para los anuncios, cuando el YouTube empezaba a cortarte los audios, pues entonces decidí empezar a producir mi propia música para los anuncios de la televisión, para la local, y fue como empecé. Lo que pasa es que luego esa música ya me puse a investigar un poco más y a aprender un poco más sobre la estructura de las canciones y de producir una música de 30 segundos o 40 segundos para un spot, pues ya pasé a un tema de dos minutos y medio, tres, cuatro, y la verdad que me ha ido bien con la producción, pero hoy día no puede un músico vivir de la música que produce porque la gente ya no compra discos, entonces fue cuando me puse a pinchar como DJ, que es diferente producir, a pinchar. Claro, y si, bueno, hay muchos grandes, ¿no? De los DJ, ¿no? La Paris Hilton, que ha venido mucho por aquí también, que bueno, pues siempre nos encanta, pero se dice que los DJ, pues que copian mucho, copian mucho y mezclan, ¿no? Pero sí que es verdad que, como tú has dicho antes, también componen, que se habla mucho de copiar, pero no es cierto, también se compone mucha música, los DJ se componen, ¿no? Sí, bueno, hay DJs que son productores y hay otros que no, que se dedican solamente a mezclar, tan buenos son los unos como los otros, pero hay DJs que sí que producen su propia música, como en mi caso, lo que pasa que luego cuando montas una sesión de una hora o dos horas, pues a lo mejor entran ahí 50 temas, que hay temas que son tuyos, que los has producido tú, y luego hay otros temas que son de más gente, se mezclan y eso es una sesión de un DJ. Bueno, ya has estado en los de conciertos, que sé yo que has estado ahí subido al escenario con millones de gente, ¿no? Bueno, he tenido la suerte de compartir cartel con algunos de los mejores DJs del mundo en el Dream Beach, pero tengo que aclarar que donde yo pinchaba era en el escenario Red Bull, que teníamos 65.000 vatios, y los DJs de main stage o de escenario principal eran los grandes realmente, que ellos disponían de más o menos 500.000 vatios de sonido, pero bueno, es una suerte el poder haber compartido el cartel y haber hablado un poco con ellos en el backstage, porque eso sí que he podido, y la verdad que en muy poco tiempo me siento muy orgulloso de eso. Lo has defendido muy reggaete bien, Pío, lo has defendido muy bien, y ahora vamos a hablar de los proyectos de futuro, porque los hay, los hay en Puerta, cuéntame un poquito cómo hacemos en estos proyectos. Bueno, ahora mismo en España no tengo fechas confirmadas, esa es la verdad, pero sin embargo en el extranjero hay un refrán que dice que nadie es profeta en su tierra y parece que ahí sí me están haciendo más caso, pero bueno, por el momento me apunté a un concurso para pinchar en el main stage, en el escenario principal de uno de los festivales más importantes que hay en Tokio, y he pasado a la semifinal, soy el único DJ español que lo ha conseguido y europeos creo que somos dos, o sea que bueno, ahora queda también la fase de la final y a ver si hay suerte, y me llaman para pinchar allí. Estoy segura que sí, eso va a ser un trampolín ya, para que te conozcan ya mundialmente, que te damos mucha fuerza, mucha energía, para que así sea. O sea, ¿hay maneras de verlo en Instagram, en alguna de estas redes sociales, hay alguna manera de seguirte, Pío? Sí, en cualquiera de las redes sociales, en el Instagram, en Twitter, en Facebook o en Mixcloud, poniendo Pío Valles con V, os van a salir los links a mis redes sociales y en todas, tengo puestos los enlaces, tanto con las sesiones DJs como con la música que produzco, que es muy diferente el producir un tema que el mezclarlo como DJ, es diferente, pero bueno, al mismo tiempo también van unidas las dos cosas. ¿Cuáles son tus referencias de DJ y qué no me los puede dar? Bueno, ahora mismo yo, en las sesiones que pincho, pues uso muchos temas de Will Spark o de Cashmere, son dos DJs que me gustan bastante. Y luego, como productores, pues tuve la oportunidad de conocer a Alan Walker en el Dream Beach, y es un productor que me gusta mucho, como produce Alan Walker, así. Bueno, ¿dónde te seguimos? Díganos a todos los lugares, todos los sitios, ¿dónde te podemos seguir, Pío? Pues en el Instagram, Pío Valles Project o en el Twitter, son las dos redes donde más fuerte estoy ahora mismo. Y en concreto en el Instagram, pues he tenido la suerte de que DJ Mag Japón me ha compartido algunas de mis publicaciones en sus historias, y entonces eso ha hecho que aumenten los fans en el Instagram y que la gente empiece a conocerme. Bueno, es sorprendente, porque si vas a Tokio igual toda la familia te seguimos ahí a Tokio, ¿eh? Vamos a ir mirando ya billetitos para acompañarte. Pío, te deseamos mucho éxito, eres genial, eres un tío legal, es una persona única, de verdad, que nos encanta siempre hablar contigo, siempre en la misma línea, nunca has cambiado en tantos años que te conozco, y la verdad es que se te coge cariño, se te quiere, y te deseamos todo lo mejor. Muchas gracias por estar hoy en esta entrevista, que sé que no te hace mucha gracia, pero te tienes que ir acostumbrando para un futuro. Muchas gracias, Pío, enhorabuena. Muchas gracias, Elena.